Yo, 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 yo. Tengo mi amiga y yo diría que si lo subo por Dios se va a virar. Los mujeres son de nosotros. No prende ya esa huelde y se la hora que macuqui va subiendo el pelo cótico. En la pista ya apretó, en la pista ya apretó. Se pinta el pelo chinita, siempre bañadita, no depende nadie. La baby tiene de todo, porque en la pista ya apretó. Siempre está en play. En peliculia. Si sola cola está ridícula. Nunca sale sola, siempre anda con la matrícula. La baby tiene a la tema pulia. No le baje el runs ni de cookie. No es artista y tiene lleno el booking. No le hables de amores ni de cooking. Porque no tiene pa' costearle su truquen. Y es que la nena es independe, tiene negocio propio. Y tú quieres ganarle, verla, no te ese obvio. Tiene casi carro propio. Y no la ves de publishing, que ella tiene su cachín. La movie siempre rodando. Y no le baja jamás. Tiene a todo el mundo mirando. Tiene que la nena cuando sale. Siempre está en play. En peliculia. Si sola cola está ridícula. Nunca sale sola, siempre anda con la matrícula. La baby tiene a la tema pulia. Siempre está en play. En peliculia. Si sola cola está ridícula. Nunca sale sola, siempre anda con la matrícula. La baby tiene a la tema pulia. Tiene un culo criminal como nativa y pillando puestos pastillanos. Prende el sabor, dice la araquema en un Bugatti. Uh, esa es mi chori. Salió con la amigui y se ve bien ricota en los gestores. Digo, me voy a toa, dale, mami, prendo un leño. Solterita, bien ricota y sin dueño. Uh, chorimos, dame lo que. Lo hicimos en el APA cuando salimos de FTA. Estas películas te calen en el tweet. Baby, no salgo de tu tweet. Si no te tengo encima, mami, es un bad trip. Con ella tengo el VIP, ese culo está en su fe. Siempre está en play. Peliculia. Si sola cola está ridícula. Nunca sale sola, siempre anda con la matrícula. La baby tiene a la tema pulia. Siempre en el rap pulia, no va a barbulia. En noches en campan conmigo pa' culia. En busca de un Romeo, pise de aventura. Salí un par de videos, pues de jugulear. En la suite del media te voy a rastrillar. Aquí se vale todo, menos pa' alquillar. Y ven pa' el guanadía, pero hay que brillar. La un ocho de blanco y no hablo del billar. La vuelvo a martillar, como media te voy a virar. Ya se quiere ir, si siempre pensé en virar. Ese culote criminal. Siempre está en play. Está en peliculia. Si sola cola está ridícula. Nunca sale sola, siempre anda con la matrícula. La baby tiene a la tema, la tema, la tema pulia. Las mujeres son de nosotras. Dime J. King. Y más Iman. J. Rekord. John, yeah.